Estaba jugando al fútbol ayer a la tarde. Pero claro, como dice mi amigo el presidente de Sol, estaba jugando con pibitos de 8 y 10 años con los que podías patear tranquilos. No, 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 no. Y aparte mi vida privada no. No, bueno, la haces muy visible. Ahora que te afanaste en la plaza ahí frente a la rotonda todos te vemos todo el tiempo. Vos pareces que no tenías otra información que no hablas de mí. Y bueno, me estoy colgando. Como Moria Casan. Claro, vos sos como mi Moria Casan. Claro. Bueno, ¿todo bien vos? Todo bien. ¿Qué noticias tiró la gorra ahora, eh? Tomá. Tomá. Mirá lo que fue de pesca Pérez Esteban. Está todo cocinado. Pescó una fiscalía y cocinó. Está todo cocinado. Claro. Está todo cocinado. Ya está todo cocinado. Claro, si no se había ido a comer una sábado ya, entonces está todo cocinado. Totalmente. Y bueno, ¿qué va a hacer? Renunció uno, entra otro y es así. Hay que tomar decisiones rápidas. Y la gobernadora lo tomaba. Claro. Y está muy bien que haya tomado decisiones rápidas. Sí, sí. Obviamente. Positivo. Como dice el ministro de Seguridad y Justicia, en términos policiales. Claro. Pero además, vos fíjate, que el conflicto policial lo condujo Buteler. Y la gobernadora destacó la eficiencia de Gastón Pérez Esteban. Te aclaro que Gastón es amigo mío, pero lo separo de la gestión pública. Yo creo que la gestión pública dejó algunos francos abiertos. Yo también lo conozco de toda la vida, pero para mí hay cosas que Gastón Pérez Esteban no cumplió dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia. Y creo que tiene mucha capacidad como para desarrollar una función dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia, una modernización de lo que es la policía del Ministerio de Seguridad y Justicia. Cosa que no le llegó a la policía. Pero bueno, ahora esto que hicieron al último, uno que ha criticado mucho lo que es la apertura, el cambio de horario, la recomposición salarial, escuchar al policía. Eso bueno. Dentro de todas las críticas que uno ha hecho, esto me parece que es bueno y es para destacar después de tanta crítica. O sea, llega tarde, pero llega, mucho llegué, era hora, bueno, sí, como uno decía también y vos también lo decías, che, van detrás del problema. Pero bueno, se escuchó, esta vez se escuchó. Creo que es una crítica generalizada, no solamente el sector policial, la familia policial, sino también desde la prensa. Y por fin hicieron algo en este sentido, ¿no? Bueno, está bien, pero ese proceso no lo condujo, Pérez Esteban. Entre la oscuridad. ¿Lo puedo decir? Dicen que estuvo. Bueno. Bueno, este gobierno tendría que empezar a visibilizar otras cosas también, ¿no? Y sí, lo que pasa es que, no sé, capaz que viste yo, viste que soy bastante, bastante, bastante renegado, ¿no? Ya saben muchos. Pero yo veo que la gobernadora, hay temas importantes en la provincia en los que se debe ocupar. Y está más ocupada hoy y últimamente en lo que pasa con Villa Macarly, por ejemplo. Cuando hay una ocupación general en la Patagonia, de muchos terrenos, muchas usurpaciones. Sí, dice, che, acá solamente Villa Macarly. Vierma tiene ocho ocupaciones, ¿sí? Ocho ocupaciones, ¿sí? Ocho terrenos grandes, ocho terrenos grandes que fueron usurpados por gente que necesita una vida. Sí, estamos ocupados en Villa Macarly porque los medios nacionales están apuntando ahí. No veo eso yo, ¿eh? No, me parece que capaz que es la visión de ellos, capaz que ellos tienen gente, asesores, que les dicen, che, no, andá a ese lugar porque es el lugar donde nosotros tenemos que apuntar. No parece que no es así. Es políticamente correcto lo que está haciendo la gobernadora, pero no es lo que necesitan los rionegrinos. Claro. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno. Y, viste, hay cosas que, creo que más allá de la crítica a la oposición, que no estoy de acuerdo en muchas cosas, se han hecho cosas buenas con el tema del COVID, porque la verdad que si vos no te pones a trabajar en conjunto con los intendentes, como se ha hecho en otro lugar, y capaz que no, está bien la apertura, no ha hecho la apertura de la gobernadora hacia la oposición, sobre todo a los legisladores, que el otro día le escuchábamos a María Eugenia Martínez, pero sí, ha hablado con los intendentes, los comisioneros de fomento y eso, para llevar adelante un proceso de control sobre el COVID, pero hay otras cosas que vos decís, che, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, pero están dedicados a ver dónde va la prensa también nacional, y no está bien eso. A mí me parece, capaz que me estoy equivocando. Bueno, por lo demás la oposición acá habla cuando, yo creo que hace oportunismo político, no hace oposición ni tiene una actitud de dejar sentadas las bases sobre hechos importantes de la provincia. ¿Qué dijo la oposición en estos días cuando la gobernadora respaldó lo que ha hecho el Gobierno Nacional con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? A ver, ¿por qué? Porque lo hizo Alberto Fernández y se quedan callados en la boca. A mí me parece que uno puede putear contra el centralismo porteño, contra el hecho que toda la vida Buenos Aires se lleva los recursos del interior. Hay miles de cosas que uno puede cuestionarle al centralismo porteño y que además no miran al país del interior. Pero uno no puede ser, en eso, tomar un revanchismo político diciendo, está bien que se le hicieron a Buenos Aires porque en cualquier momento le toca a cualquier provincia del interior. No hay ninguna provincia que escape a un apriete del Gobierno Nacional. Y esto es un avasallamiento a retirarle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un recurso que se lo haya dado Macri o no se lo haya dado Macri, lo tenía. Y acá se salió a respaldar una iniciativa de esas características. Para mí, por lo menos políticamente, eso no es correcto. Más allá de que todos te dicen, y con justa razón quizás, sí, pero dependés mucho del Gobierno Central. Si vos tenés autoridad, vas a depender del Gobierno Central. De alguna manera podés hacer valer tus intereses. Porque también el Gobierno Central te necesita. Hoy se necesitan todos, Gustavo. Acá no hay uno que tenga un liderazgo absoluto. Entonces, hay que hacer valer los intereses, los derechos de las provincias, pararse firmemente y acompañar las políticas nacionales cuando correspondan. Pero no podés sumisivamente aplaudir todo lo que haga Alberto Fernández. No, es verdad. Bueno, pero vos fíjate que eso, vamos a decir la verdad, la gobernadora, ¿por qué lo hace? Vos no tienen plata, Raúl. No hay plata. Entonces, firma, porque no hay plata. Si vos no firmás, eso viene de algún ministro. Y ha pasado en otro Gobierno. Toda la vida pasó. Claro. Si vos no firmás, listo. Te quitan la ayuda económica que hay. Es así. El poder de la billetera. Hoy la maquinita la tiene el Gobierno Nacional, y vos sabés que tenés que hacerle la veña al Gobierno Nacional. Porque no te queda otra. No te queda otra que hacerle la veña al Gobierno Nacional. Porque si no, vos no le hacés la veña al Gobierno Nacional. No te manda la plata, que tenés menos de coparticipación. Lo que decía Weber el otro día. ¿Sí? Hay 6.000 millones menos de coparticipación que se ha recibido, obviamente por falta de producción. Ahora, quiero ver también eso. Quiero ver eso también. Porque la producción fructícola en la provincia de Río Negro ha crecido muchísimo. Ahora vos me decís, che, el pago de impuestos sobre el tema de lo que es el turismo en San Carlos de Bariloche. Bueno, sí, tenés razón. Pero después la producción en la provincia. Anduvo bien, ¿eh? Y eso al Gobierno Nacional también nos ayudó. Vos decís, che, le mandan lo que le mandan las provincias. Porque esa es la discusión que también... Yo... Mirá, digo la verdad. Hay muchos zapatos rotos dando vueltas, con mucha lectura de prólogos de libros de Bajo el Brazo, pero con poca lectura real de lo que es la situación general del país de los últimos 30 años. Porque el país, por ley, no envía la coparticipación que le corresponde a cada una de las provincias. Y lo que hizo Fernández el otro día, que me pareció bueno que lo... que hable tranquilamente, pero no me pareció bueno que le saque coparticipación a la capital federal. Cuando el Gobierno, che, tanta plata que se está emitiendo, y en este momento vos no generás inflación porque no estás directamente teniendo una demanda general de lo que es la venta de cualquier comercio, solamente alimentos, vos no estás generando inflación, podría haber emitido más plata, le das más plata a la provincia de Buenos Aires, le das plata a la provincia, como vos respondes, y en total estás emitiendo plata. Lo dijo Palmin el otro día. No estás generando inflación. Lo dijo también el exministro de la provincia de Chubut, del otro día en una nota a nivel nacional. Bueno, sale más plata, ¿por qué le tienen que sacar plata a otro? Para generar este enfrentamiento, y después para que los gobernadores vayan y te hagan la veña, che, mirá, si no ustedes no firman esto, ustedes van a quedarse sin plata también, porque debe haber, sí, palabra más, palabra menos, se debe haber utilizado esa frase, ¿no? Está bien, pero hay dos cuestiones en esto, para dejar uno en claro también. En principio coincido con esto de los aprietos del Gobierno Nacional, pero ¿por qué no se abroquelan los gobiernos provinciales, armen un bloque de gobernadores, y vamos a ver cómo se defienden los intereses de las provincias? Bueno, no está Beretinec, ¿eh? ¿Cómo? No está Beretinec, ¿eh? Bueno, está bien, por eso. Yo he sido crítico de Beretinec, pero Beretinec cuando se le puso firme a Macri, el primero que empezó fue Beretinec, ¿eh? Será que yo tengo mi marcada diferencia con Beretinec, pero fue el primero que se le puso... Bueno, por eso me estás dando la razón de que... ...de que el país del interior, se tiene que juntar alguna vez, generar consenso y pararse frente al Gobierno Central. Y lo otro que me parece, que el Presidente de la Nación tiene que gobernar la República Argentina y no gobernar la Provincia de Buenos Aires, porque lo que hizo el otro día fue una clara decisión política en beneficio de la Provincia de Buenos Aires ante los ahogos políticos financieros que tiene Kicillof, que no sabe dónde queda la provincia, no la ve ni en figurita. Obviamente que te doy la razón, pero por eso te digo, quien está gobernando la provincia no es Beretinec. Si hubiese estado Beretinec, con las marcadas diferencias que tengo con el ex gobernador, sigo diciendo que me parece que fue el mejor gobernador que tuvo la provincia de Rio Negro, si hubiese estado Beretinec, eso no pasaba. No sé si firmaba Beretinec. Mirá lo que te estoy diciendo. Seguro. Pero bueno, por eso digo, esas son las situaciones. Hay que empezar a ver otra realidad, no se puede ser sumiso al Poder Central. Creo que ese es un verdadero problema que tienen las provincias cuando hay fragilidad política. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Te cuento dos cosas. Una, hubo un choque en Comodoro-Riogavia, esquina de Yrigoyen de Patagones. Una Toyota con un gol. El gol venía en contramano. Esta es una falencia municipal por la señalización que hay ahí en Yrigoyen y Bainon, porque habitualmente a lo largo del día y todos los días, esto lo hemos repetido en la radio hasta el cansancio, siempre alguno pasa de largo e ingresa a Comodoro-Riogavia. Hoy peor que esto, la persona aparentemente quería seguir por Yrigoyen porque el choque se dio casi entre Comodoro-Riogavia e Yrigoyen, pero más tirando, a ver cómo te lo digo, cruzando la Comodoro, para que me interpretes. Vos que tenés buen olfato. ¿Tenías ganas de tirarla y le tiraste por debajo? No. ¿Y la otra cual fue? ¿Y la otra cual fue? Bueno, esa es una, el choque y la mala señalización. Tienes las dos en una. Sí. Bueno, el otro día es alguien que se quejó a nosotros, el don Sol Marinero, que no tiene para escuchar, viste. Ah, mirá. Dejemos de mentir y que nosotros nunca agarramos la pala. Mirá vos. ¿Por qué? Navarro paledicional. ¿Por qué? Tomanezcan la ampuquete. ¡Epa! Esto se está complicando. Bueno, llamame un abrazo. Un abrazo. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Chau, chau. Nos vemos mañana después de nosotros, Raúl. Continúa a las 11 de 11 a 14. Erika Bungarnen en la Mañana Informativa de la Paz. Adiós. Adiós.